Hola amigos de Enter.co, tenemos un nuevo invitado en casa y es el ROG Phone. Es el teléfono inteligente especializado en videojuegos de la compañía taiwanesa ASUS. ASUS, la compañía taiwanesa, presentó este ROG Phone el año pasado a mediados en Computex, esta feria de tecnología la más importante de Asia que se lleva a cabo en Taiwán. Y aquí presentó, y ya lo está lanzando en Colombia por un precio aproximado de 3 millones de pesos, este, el ROG Phone, es su primera apuesta en el terreno de los teléfonos inteligentes para videojugadores, para videojugadores extremos. De entrada llama la atención la caja, su caja pues que no tiene las formas a las que estamos acostumbrados en los teléfonos móviles. Así, tenemos la marca ROG Phone, que significa Republic of Gamers, esa marca que la compañía ha querido posicionar en el terreno de videojuegos. Tenemos en todos los lados de la caja, aquí, este logo, y pues para los que lo compren, pues va a ser un objeto interesante para conservar, pues porque es diferente el diseño, es diferente el modelo de la caja. Y vamos a ir destapándolo para buscar qué es lo que hay en su interior. Acá vamos a destaparlo y ustedes, como les decía, se ve que no es un teléfono como cualquier otro, al menos en su caja. Y tenemos tres componentes, esto es lo que va a llegar al mercado colombiano. La compañía ha dicho que de este teléfono inteligente van a llegar al mercado global más componentes, van a llegar unos aparatos que permiten comunicarlo, enlazarlo a televisores, a otros dispositivos, incluso un joystick. Pero en este caso, a Colombia principalmente, y por el momento, va a llegar el teléfono con estos componentes que están viendo ustedes. Aquí tenemos el teléfono inteligente. Aquí tenemos otro componente que ya vamos a ir viendo y acá vamos a ver algunos accesorios. Comencemos por esto. Y después lo vamos a ir compartiendo o conectando con los demás. Esto, como ustedes lo ven, es algo muy importante para un videojugador que quiere practicar horas y horas seguidas en su teléfono y quiere un buen desempeño, pero que no se caliente. Esto es un sistema de enfriamiento adicional al que tiene el teléfono integrado y que le permite al videojugador tener un teléfono mucho más potente y con mejor rendimiento. Aquí tenemos este puerto especial que es USB tipo C, pero tiene algo que vamos a ver lo importante porque es una conexión específica que tiene este ROG Phone en uno de sus costados. Aquí tenemos el teléfono. Quisiera dejar el teléfono para el final y veamos esto. Esta es la caja. Tenemos los accesorios que tenemos normalmente en un dispositivo de estos. Aquí tenemos un cable USB tipo C. No es un cable como normalmente tienen los dispositivos móviles, los teléfonos, sino es de tela. Esta tela está buena, es resistente. Para los que les gusta moverlo es mucho más cómodo, es más resistente, eso sí, entonces permite ese desgaste y estarlo moviendo, estarlo poniendo en algún lado y que esta punta, que es la que más sufre, pues resista mucho más. Y esta es la toma de corriente, también para conectar USB tipo C y también con este detalle característico. Este detalle característico es el logo de ROG, The Republic of Gamers. Es esta marca de videojuegos que impulsa ASUS en todo el mundo. Entonces, vamos a ver. Nos dirigimos ahora a ver a la estrella de esta caja. Este es el teléfono. Y quiero que lo vean de cerca. Vamos a poner esto acá, por un lado. Y quiero que lo vean de cerca, aquí. Y le vamos a dar dando la vuelta y les voy explicando algunos de sus componentes internos. Tiene un procesador Snapdragon 845. Este es de los más potentes que hay en la actualidad para dispositivos móviles como este. Y una pantalla que en esto creo que tenemos que hacer importante énfasis. Es una pantalla de 6 pulgadas que tiene una tasa de refresco de 90 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Espero estar siendo correcto en la explicación de estas características porque realmente para los videojugadores no solo en PC, sino también en consolas y en estos dispositivos móviles es importante tener una pantalla que les responda. Finalmente en ella es que vamos a ver todas las características. Mientras yo presiono este botón de encendido y vamos prendiéndolo, les voy contando un poco su exterior. Como ya encendió, ustedes pueden ver que aquí está el logo de ROG y esto es algo que se puede personalizar porque brilla. Entonces yo puedo ponerle el color que yo quiera, puedo ponerle incluso el modo de iluminación. Aquí puede ser una disolvencia suave que va y viene, pero también puedo hacer que titile mucho más. Aquí tenemos una doble cámara, una cámara dual para tomar fotografía. Este es un lector de huella y aquí tenemos este diseño. Este diseño, importante que ustedes lo vean, es un diseño exclusivo de esta marca y hace que el teléfono se vea muy diferente. Pues a los que les gusta jugar todo el tiempo, por ejemplo un Fortnite, un PUBG, pues realmente encontrarán en este teléfono unas cosas muy importantes, interesantes, poder. Algo importante y es que esto no lo pueden ustedes ver, pero soy yo el que lo está viendo. Aquí en estos extremos hay un detalle y acá de pronto lo vamos a poder ver un poco mejor. Aquí hay unos detalles. ¿Qué sucede? Si yo lo veo por encima es simplemente una textura, pero a la hora de jugar aquí yo voy a encontrar unos gatillos que son los que me van a permitir accionar los videojuegos de una mejor manera. Entonces, a ver, tenemos aquí esto. Este es el ROG Phone de Asus. ¿Qué me gusta? Digamos de esto que podemos ver acá en este unboxing de este teléfono, pues el look and feel del teléfono pues tiene en la parte frontal un parlante dual, es decir, un parlantes estéreo, los cuales yo puedo escuchar mucho mejor el sonido. Entonces, eso es importante pues porque el sonido hace parte de lo que tenemos aquí en videojuegos. Aquí lo vamos a poder tener. Si vamos abriendo Fornet, pues vamos a poder, claro, necesita conexión a internet y en este momento no tenemos. ¡Qué bueno! Pero, si abrimos alguno o algún otro, entonces vamos a poder ir apreciando esto. Los parlantes que les mencionaba, una pantalla de 6 pulgadas, la tasa de refresco que es alta con el fin de apreciarlo de una mejor manera. ven que esta pantalla se ve bastante brillante, el color se ve interesante, los colores muy brillantes y esto es lo que realmente todos vamos a apreciar de un dispositivo como este. Aquí, lo que les decía, si yo quiero jugar, aquí pues es algo complicado mostrarles, pero si yo quiero jugar, voy a activar estos gatillos en la parte lateral para que me permitan hacer esto. Y teníamos, como les mencionaba al comienzo, este, que este es el que me da mayor ventilación y me permite hacerlo de una mejor manera. Entonces, estoy leyendo aquí, este es un accesorio y que la compañía lo llama Aeroactive Cooler, ¿sí? Es decir, un enfriador que me permite tener el teléfono mucho más fresco. Lo ponemos acá, esto sea, esto tiene un movimiento acá, yo lo puedo mover, ojalá todos pudieran hacer lo que estamos haciendo nosotros porque realmente es un teléfono muy interesante. Vean que apenas lo conecto, el teléfono ilumina su logo. Ya como no lo puedo ver en la parte posterior, entonces, pues yo lo puedo ver aquí en la parte del ventilador, de este ventilador que conecto acá y que a la hora de jugar no me genera ningún estorbo, antes es un detalle chévere, un detalle cool que me hace tener en el teléfono y no incomoda para nada esto. Entonces, estamos por ejemplo acá, si ustedes lo ven de frente, este ventilador ni siquiera se nota, pero ya está funcionando para hacer que el teléfono tenga una mejor respuesta. Entonces, ¿cómo les parece? Este es el unboxing del ROG Phone, un teléfono que llegó hace poco al mercado colombiano, ya se está vendiendo, es un teléfono poderoso, es un teléfono bastante resistente, su diseño me gusta muchísimo, la parte de fotografía y multimedia también, tengamos en cuenta su Snapdragon 845, este Snapdragon que le da mucho más poder, más versatilidad, no solo para el videojuego, sino también si alguien lo quiere para trabajo o para tareas exigentes, no sé, ya se puede editar video, ya se pueden editar muchísimas fotografías, es hora que esas tareas sean mucho más rápidas en este ROG Phone, que está costando, y se lo repito, 3 millones de pesos. Entonces, este fue este unboxing, espero sigan conectados con enter.com y esperen muy pronto nuestra revisión de este teléfono de Asus que ya llegó al mercado colombiano.